Hay varios temas que son tendencia a nivel regional y global. Y hay uno en particular que finalmente conecta a República Dominicana a men de su relevancia terráquea. Y todo porque el presidente Luis Abinader lo hizo como parte esencial de su discurso y es la problemática de Venezuela. Ahora bien, en este comentario nos toca desmenuzar desde la A hasta la Z los nombramientos en cuanto al malestar y al beneplácito que los mismos pudieron causar internamente y fuera del PRM. Naturalmente, como usted se imaginará, el pesar, el disgusto, es el tipo de tópico que suele suscitar más la atención. Nombramientos que, caramba, se repiten pero no caen mal. El de, por ejemplo, Alejandro Fernández W. en la superintendencia de bancos. Pero un nombramiento que tal vez hacia afuera no suscite comentarios en gran medida, pero sí internamente, es el de Héctor Valdés Albizu que vuelve a quedar a cargo como gobernador del banco central. Se decía que Jochi Vicente iba para allá, pero de momento el gobernador del banco central se queda y lo que estoy olfateando es que Héctor Valdés Albizu, si no existe un imprevisto de fuerza mayor, se queda cuatro años más al frente del banco central. Al momento de esta filmación quedó, y ojo con esto, quedó comprobado el rumor que tenía ya meses sonando del general Onofre a cargo del Ministerio de Defensa. Y este tema sí que es interesante porque trascendió hace unos meses que Hipólito Mejía le solicitó al presidente Luis Abinader que le garantizase la permanencia al general Díaz Morfa en el cargo otros dos años. A lo que yo dije cuando me enteré de eso, bueno, pero Hipólito, de una manera diplomática, básicamente lo que está es pidiéndole a Luis Abinader que le deje a Díaz Morfa cuatro años. Pero también trascendió que el presidente Luis Abinader le dio un no contundente a esto. Y quiero detenerme en el caso del general Onofre, porque cuando salió el listín aquel, él era el que estaba figurando como ministro de defensa. Oigan eso, pero antes de ese listín y después de él, el nombre de él sonaba con fuerza. Y se dijo incluso que organismos internacionales como la ONU veían con visto bueno que se nombrase particularmente al general Onofre a cargo del ministerio de defensa. O sea, que todos los rumores, incluso el listín aquel, se confirmaron con el nombramiento del general Onofre como ministro de defensa. Y aquí les recuerdo que dije, ese patín que están dando por ahí, no se rían de él, que normalmente la pegan en no menos de un 60%. Y en muchas ocasiones es el propio Palacio Nacional el que suelta eso, que supuestamente es mentira, y lo suelta como una forma de medir la aprobación nacional sobre tal o cual figura. Ojo con eso. Ya por lo menos tenemos a Onofre, que está ahí. Faride también la pegaron con eso. Pero yo voy con los disgustos, porque así como lo de Héctor Valdés Alviso no suscita crítica, así como lo de Alejandro Fernández W tampoco, bueno, pues hay que hablar de los grandes insabores que produjeron algunos nombramientos. Por ejemplo, el de Kelvin de la Cruz, actual alcalde de La Vega. Ese perfil, su nombramiento como ministro de deporte, causó mucho mal sabor en el PRM. Primero porque, y aquí vamos a hablar sin maquillaje, primero porque es una figura que ya tiene un cargo. Y no es un cargo de poca relevancia. Él es alcalde de La Vega. Entonces, ¿qué hacen los dirigentes del PRM que están aspirando a dirigir el Ministerio de Deporte? Y algunas figuras externas que no necesariamente pertenecen al partido. Lo que hacen es decirse, ven acá, pero este señor, este muchacho, este joven, ya tiene un cargo. O sea, ya es alcalde. ¿Qué busca el presidente? ¿Qué busca el presidente nombrando a una persona que ya está engrasando su quijá con la cosa pública? Entonces, ahora se crea, entre comillas, un problema. Porque tiene que renunciar y asumir como alcalde y dejar a alguien ahí. Pero lo segundo es que él es una persona de David Collado. Y aquí volvemos a lo mismo, pero en otra arista. Los PRMistas, que se sienten o quieren ser abinaderistas, se dicen, ¿pero y será que es masoquista? ¿Y qué busca Luis Abinader, el presidente, fortaleciendo la estructura de David Collado? En un ministerio que, aunque no en gran medida, pero sí se presta para eso. Bueno, proselitismo. Entonces, se critica porque se trata de un funcionario que ya está, alcalde, que deja el cargo. O sea, no lo necesitaba. Los PRMistas lo que dicen es, no lo necesitaba ese cargo. Pero una vez nombrado, se dicen también, es un hombre de David Collado. Kelvin de la Cruz no es un hombre del PRM. ¿Qué busca Luis Abinader? Fortaleciendo la estructura de David Collado. Pero eso crea un problema inmediatamente, más adelante. ¿Con quién? Con Yayo Sanzlobatón. Sí, con Yayo Sanzlobatón. Con Wellington Arnott y con Carolina. Que ahora ven hacia allá y se dicen, pero ven acá. Entonces, tú estás... Ese tú es el presidente. Tú estás fortaleciendo la estructura de David Collado, creando un marco de competencia, si se quiere, desleal, competencia con privilegio. Y aquí cabe el oximorón. Sí, competencia con privilegio. Fortaleciendo la estructura de David Collado. Y nosotros, y la gente de nosotros, ¿dónde están nombradas? Porque ya David como tal, es ministro de turismo. O sea, ahí se crean tres problemas. Otro, que por ahora, al momento de la filmación de este capítulo, no aparece, es Ramón Albuquerque, al momento de la filmación de este capítulo. Honestamente, no creo que Luis Abinader esté de ánimo para, en sus últimos cuatro años de gobierno, echarse de enemigo definitivo a Ramón Albuquerque. Por lo tanto, esperamos que en cualquier segundo, por no decir minuto u hora, se haga público el nombramiento de Ramón Albuquerque. Bueno, al momento de filmar esto, tampoco nada, si se quiere, otros dirigentes importantes, pero yo voy al punto quizás más destacado de este comentario. El nombramiento de José Ignacio Paliza como ministro de la presidencia. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabía eso. Lotedón es tan dominicano como el merengue. Lotedón es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 ya está hambre, me diga Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lotedón, pero ¿sabías que Lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Ustedes pensarán que Paliza está contento, pero no. José Ignacio Paliza no está contento, porque eso no es lo que él esperaba. A José Ignacio Paliza se le dijo que él sería el próximo canciller de la república. Pero eso se echó a perder. Dicen por ahí, un colega, me reservo el nombre, me dijo que hubo un tema con Roberto Álvarez, el canciller. Por un lado, organismos internacionales quieren que él se mantenga ahí. Pero, por otro lado, ha sorprendido saber que Roberto Álvarez le tumbó el pulso al presidente. Porque, en efecto, Luis Abinader no tenía como finalidad dejar a este hombre, a este funcionario, cuatro años más. Pero, entre organismos internacionales y la propia determinación del canciller de darse a respetar, según sus términos, él entendía que tenía que quedarse ahí. Así se lo hizo saber al presidente. Y, finalmente, así fue. Se tranca el juego. Entonces, lo que hace el presidente es subir ligeramente un peldaño a José Ignacio Paliza, que ahora es ministro de la presidencia. Yo no sé cómo vaya a quedar ese binomio en Palacio, entre Andrés Bautista y José Ignacio Paliza. Porque Paliza es de menor edad, amén de los méritos que tenga. No es verdad que, psicológicamente, Andrés Bautista lo va a sentir como su jefe, lo va a sentir como el hombre inmediatamente después de él y antes del presidente. Es palpable que Andrés Bautista pretenderá hablar directamente con el presidente, despacharlo todo, cuando se supone, al menos en teoría, que es ministro administrativo, ministro de la presidencia y del presidente. Pero aquí tenemos un problema de edad. Y también tenemos un problema de longevidad en el partido. Y en ambos casos, Andrés Bautista supera a José Ignacio Paliza. Hay que ver cómo se va a dar eso entre ellos dos. Pero, amén de todo eso, está el malestar de José Ignacio Paliza. Paliza no quería ser ministro de la presidencia. Quería ser canciller. Eso le prometieron, eso no le dieron. Yo el Santos lo mandan a... ¿Para dónde mandan a yo? Bueno, lo mandan a Energía y Minas. Ahí hay muchos problemas. Ahí hay muchos juegos trancados. Por hecho, porque en cuatro años el presidente no dio respuesta a ninguno de esos problemas. La impresión que me queda es que el presidente no quiere marcharle, como se dice, con el pico a eso. Y precisamente para mantener eso en una situación de inercia, coloca allí a Joel Santos. Literalmente hablando, para que no se haga nada. Y esto no es despectivo, sino necesito una persona que no me alborote ese avispero. Que no sé cómo lo voy a resolver. Déjame colocar allí a Joel Santos. Él sabe manejarse con ese conflicto, no para que se resuelva, sino para que el asunto se quede en una armonía, si se quiere. Una armonía aparente. Pero también lo de Joel Santos fue algo que se ha criticado, tanto interna como externamente. Señores, los que se quedaron. Lindbergh Cruz se quedó en el Ministerio de Agricultura. Parece ser que se quedó también Yayo Sanzlo Batón. Se quedó también como Ministro de Turismo David Collado. Pero esto no es sorpresa, porque trascendió hace dos o tres semanas que él se quedaba en el cargo al menos un año. Y por último, quizás la ratificación más polémica de todas, la del actual Ministro de Educación Ángel Hernández. Por lo visto, amén de las críticas, el presidente está satisfecho con el trabajo de este tecnócrata, este burócrata, en el Ministerio de Educación. De todo lo que he planteado, lo más considerable es lo de París. Él no quería eso. Pero también está el tema de la presencia de Farideh Raful en el Ministerio de Interior y Policía. Eso no es que vaya a terminar mal, no. Sino que Farideh Raful ahora tendrá que, si se quiere, dar la milla extra. Porque la papa caliente que le pusieron en las manos, lidiando con generales, lidiando con migración, entre otras dependencias, literalmente hablando, no es un fly al ketchup. Señores, suscríbanse. Activen la campanita si no lo han hecho. Comenten, compartan, den like. Me gusta cuando comparten estos contenidos porque es la mejor forma de ayudarnos a crecer, compartiéndolos en todas sus redes sociales. Gracias por la atención en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061